En el escenario, nuestro abuelo amigo Martín Toledo Recordar y volver a vivir Para ti, Pelé Y quien nos acaba de dar a Ricardina Cariño, feliz cumpleaños Ricardina Es para Y cumbia No, es bolero Eso Para Pelé en el cielo, cariño He sembrado, he sembrado una rosa Jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa Jardín de mi corazón Creciendo perfumada y fraganciosa Esa rosa eres tú, mi amor Creciendo perfumada y fraganciosa Esa rosa eres tú, mi amor Para ti, Ricardina, feliz cumpleaños Pelé El I en Italia Pirense Y ahí están los recuerdos Siempre Pelé, tu barrio que te quiere mucho ¡Ticolú! Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Garrigo Esta música para todas las mujeres en Loza Con cariño Y Cardina, feliz cumpleaños Te lo dice Martín Toledo Edi en Italia Firenze Para Edi Poma en Italia Firenze Para Witty en Italia Para Marilu en Italia Firenze también Y para toda la gente de Firenze, la Cachina Con mucho cariño Para ti pelea en el cielo, con cariño ¡Épala! No se empujen, no se empujen Guarden espacio, por favor ¡Carrigo! Muchachita no seas celosa El amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Muchachita no seas celosa El amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual La risueña baila contenta ¡Qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies La risueña baila contenta ¡Qué bonita se te ve! Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies ¡Qué rico! En el escenario La voz de Martín Toledo Y su grupo Y su grupo Los cómplices Aquí, ¿ah? El viernes estamos de fiesta Evento paneser Estamos en Rompe y Raja El viernes, ¿ah? Bueno Contratado Está comprado ya la comisaría Todo de San Juan de Uruguay Está comprado, ¿ah? Nos vamos de Chucky Tengo una chica caprillosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tontos caprichitos Eso A ver, Azucena No te olvides de mi vaso Porque no tengo hasta señal En mi casa Para tomando mi agua Con cuchara nomás, ¿ah? No seas maldita Oye caprichosa Que estás acabando Con mi corazón No seas maldita Oye caprichosa Que estás acabando Con mi corazón Gracias Prima No seas maldita Oye caprichosa Que estás acabando Con mi corazón No seas maldita Oye caprichosa Que estás acabando Con mi corazón Es para Ya viene la música Para las sueras, ¿ah? Ojalá que se muera Lárgate, ¿ah? De los hermanos de Yipén De los hermanos de Yipén, ¿ah? Escuchen bien, ¿ah? De los hermanos de Yipén Edith, Telefilense Para ti Pelé en el cielo Con cariño Un saludo especial para Duque A los bosques A los bosques me interno yo A llorar mi soledad Y los bosques me contestan Lo que has hecho Estás pagando Y los bosques me interno Y los bosques me contestan Lo que has hecho Estás pagando Ay ¡Guerrido! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Si acá distante Me tocó el pecho Pedida me duele Más y más En la distancia Te quiero más Con la distancia Te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás Jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás Jamás Señores y señores En el escenario Un gran invitado Directamente Mandado Por nuestra gran amiga Edith Poma Martín Toledo Aquí Un gran invitado De su grupo Los cómplices acá Eventos Paliza Con cariño Un gran amigo Hermano músico Y el viernes Estamos de cumpleaños Ahí Somos Somos de rompe El viernes Estaba de cumpleaños Martín Toledo Gracias a la promotora Ame un hijo ¿Cómo dice? Eso Feliz cumpleaños Ricardina Para ti Pelé En el cielo de parte Le di En Italia Firenze Con cariño Esos tus ojitos Me han embelezado Tu dulce mirada Mama Me tiene cautivado Elsa, Elsa Yo te juro Que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltará tu amor Elsa, Elsa Yo te juro Que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltará tu amor Que siga la cumbia Para bailar Con Elsa Música Que siga la cumbia Para bailar Con Elsa Que siga la cumbia Para bailar Con Elsa Que siga la cumbia Para bailar Bueno Chuculú, Lucía Básate Muchas gracias Hola Muchas gracias De nada hermano, cuando gustes Gracias, gracias Cuando gustes, el escenario es tuyo, el micro es tuyo, el equipo es tuyo hermano Bueno invitamos A la orquesta que se vaya listando por favor La gente que viene a escuchar la orquesta Hermano, por favor la orquesta Gracias Edi, en Italia Firenze, muchas gracias Gracias por permitirme de toda la familia compartir con ustedes este momento Partito Leo te dice muchas gracias Oguía a la familia de Poma, estamos de fiesta El cumpleaños Ricardina Para ti Pelé en el cielo, con cariño De parte de Edi, en Italia Firenze Con cariño Y siga la cumbia para bailar Con el sal Y siga la cumbia para bailar Con el sal Y siga la cumbia para bailar Con el sal Y siga la cumbia para bailar Con el sal Bueno señores Invitamos a la orquesta por favor Error Ni points a la cumbia para bailar